Ismael Martínez El Michoacano, sí señor, ahí lo tenemos Y le ha dado el saludo de buena suerte a cada uno de estos clientes La ganadería El Michoacano, una de las ganaderías que está dando la vuelta en todo lo que es la Unión Americana, sí señor Promociones El Michoacano con su ganadería, sí señor ¡Ole pues primo! Y esto también, señoras y señores, queremos presentarle a la gente que hace hoy estos eventos Damos las gracias una vez más a Rancho El Farallón Por dar la oportunidad a la empresa G&G Entertainment Y a los amigos de Jaripeo Michoacano, la revista, sí señor Vamos a presentarnos a ellos quienes hoy en esta tarde Hacen posible este evento, señor Gonzalo Guido Y el señor José Celis Jaripeo Michoacano, la revista, sí señor Ahí está el aplauso, ahí está la gente Los amigos no únicamente, lo hacen por negocio, lo hacen por gusto Ellos tienen el Jaripeo en su corazón, compadre Y es por ello que han hecho esta revista Y es por ello que han hecho esta, esa empresa G&G Entertainment También, señoras y señores, damos la bienvenida a los amigos por ahí A los amigos que vienen de diferentes lugares Por allá a los amigos, a los hermanos Albarrán El próximo, el próximo 13 de septiembre Están cordialmente invitados al torneo Que promociones, hermanos Albarrán Realiza el próximo 7 de septiembre Aquí en el Rancho El Farallón, sí señor Bien mis amigos, vamos por ahí 13, 13 de septiembre El 13 de septiembre es por ahí con los hermanos Albarrán Y es por ahí con los hermanos Albarrán Bien mis amigos, ya upset Lo tenemos ya ganando, le vienen los gormeros tiene la liga, señores, de arranque, bonita para estos señores, para este gran accidente. ¡Mira acá! Ahora sí, ahí los de a caballo, ahí los de a caballo, esta liga linda para tomar la parte y el grupo, tuque, pie a tierra. ¡Mira acá! 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 ¡Pon el lazo! ¡Pon el lazo! ¡Pon el lazo! ¡Pon el bienito! ¡Pon el lazo! ¡Pon el mazo! ¡Pon el lazo! ¡Pon el bazo! ¡Pon el bazo! ¡Pon el bazo del bazo! ¡Sí! ¡El bazo del baño de esta institución! ¡A Godoy Te Salinas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A recomendarlos en Boraya, en los corrales! ¡Hay un cabezal! ¡A ver esa! Se dice que cayendo el primer cabezal, la monta es buena, sí señor, ahí por delante. ¡A hacer el ritmo del gineco, sí señor! Ahí intenta ya cruzar la pierna, recibe la mano de ayuda, por ahí los amigos camporales. ¡Ahí está! ¡Venga la cosa, padre! ¡A hacer el puesto, padre! ¡A las amigas de la Baja, a las amigas de la Baja, no se le hace la falta, padre! ¡Hay que cambiarle a un cementito, los amigas de la Baja, pues sí señor! ¡Préjate, adentro, sí señor, una vez más aquí en El Favalote! ¡En el sur de California, salió de la caja receta con la puerta! ¡Ena la zona de la Nación, 1, 2, 3, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2. ¡Suscríbete! 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 La carrera calificada a este señor que en el izquierdo se llama la palabra que se compone el objetivo del 30 segundos. ¡Ale es vallacito! Primero resuelo Y en el segundo resuelo Pero ahora no se confíe Ahí se aparece que es todo lo que el Toro está dando Prepárense cabezales Ahora se confía un poco de lado Arribiéndose un poco de lado Parece que el Toro ya está dominado Ahora se venía cabezales Por ahí el camello Recupada de mi chocada Así no lo hacen saber Quién le ha lanzado La mata este ejemplar ¡Aguas, payasito! ¡Aguas, payasito! ¡Aguas, payasito! ¡Aguas, payasito! Se cayó el cabezal, compadre Ahí se va a perder ¡Aguas, payasito! ¡Aguas, payasito! ¡Aguas, payasito!